Bueno, para mí fue un honor acompañar a Aquiles Córdoba, el maestro Aquiles, a Soraya, a Juan Seriz. Fue realmente un festejo muy importante, el 40 aniversario de la fundación de la colonia Balcones del Sur. Y la verdad es que fue un evento más bien dicho de ellos. Yo acudí como invitado especial, por supuesto tuve la oportunidad de elegir algunas palabras. Y serán ellos quienes tendrán que expresar si tienen algún respaldo hacia mi persona. Yo fui como insisto invitado y la verdad es que a festejar también junto con ellos el esfuerzo y el trabajo que han realizado a favor de varias de las personas que vienen del sur de la ciudad.